Tremendo cruce entre Vicky Villarruel y la masista, la retista, Guevarista, ya no sé ni qué es Florencia Arieto. Vamos a verlo. Ante el corte, esto... ¿Quieren contar un poco? ¿Se estaban matando las chicas? No, no, estamos discutiendo. Yo discuto política, no lo tomo personal, no sé. Yo no la conozco a Florencia, es la primera vez que la veo. Sí te puedo decir que me parece importante que acá nosotros, en La Libertad Avanza, no vinimos a justificar a ninguno de los políticos anteriores, vinimos a presentar la única opción. Vinieron a ser funcionales al kirchnerismo, por eso Cristina lo sube, porque como vive en la grieta, Cristina es Cristina y Milley. Cristina y Milley. Cristina y Milley. Cristina lo sube a Milley y Milley ataca a puntos por el cambio, pero no ataca a Cristina. Y así se reproduce la grieta y se produce la grieta. Pero bueno, es funcional de kirchnerismo, siempre aparece un funcional de kirchnerismo, por eso hace 20 años que estamos así. Lamento que no tenés argumentos, ustedes son gobiernos, estuviste con el gobierno también de los Kirchner. No importa que esto, juntos por el cambio, juntos por el cambio, juntos por el cambio, juntos por el cambio. No reniegues en casa. Si invito a casa a tomar un wiki que está en el EUCO. Y ustedes están... Hasta mañana, gracias a todos. Milley y Cristina, Cristina Milley. Y acá tenemos otra vez esta estupidez de que Milley es funcional kirchnerismo. Por ahí le pondría contenta al Arieto de hace unos años que paneleaba en 6, 7 y 8 defendiendo las ideas comunistas de... Me acuerdo, un montón de cosas que ha dicho Arieto y cosas impresentables realmente. Realmente, Arieto después de venir en masista, después de venir en una halcona burrichista y ahora vendida y entregada a lo que es Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, a veces me cuesta pegarle a Arieto porque no sé a qué Arieto pegarle. Porque tenemos tantas versiones de Arieto que uno no termina de saber para dónde tirar y para dónde disparar. Pero acá Vicky Villarreal le explica muy bien esta estupidez de ser funcional de ese kirchnerismo. Bueno, ella está con un tipo, hoy en día creo que está alineada ya a esta altura, sepan disculpar, pero a veces se pierde entre tanta panquequeada. Está alineada de lo que es Horacio Rodríguez Larreta, hablando de funcionales al kirchnerismo. ¿Quién más funcional al kirchnerismo que el socio de Alberto Fernández en la cuarentena del 2020, 2021? Por ahí no se hace cargo de eso porque en esa época era burrichista. Pero ahora que está aliada a Larreta debería entender y saber, Florín Sarieto, a dónde se está metiendo. Y ellos le dijeron, no, que nosotros somos un espacio de centro. Y yo, bueno, avísele a sus propios candidatos que se quieren vender como una opción más liberal, como una verdadera opción liberal al frente de todos. Y ellos son una ensalada de cosas. Y por eso queda tan bien Arieto en esa ensalada ideológica que es Juntos por el Cambio. Porque está cómoda en todos los aspectos ideológicos. Está cómoda siendo de extrema izquierda, está cómoda siendo una palomita tibia de centro, está cómoda siendo una halcona. O sea, todos los trenes le vienen bien a Florín Sarieto que un poquito de ganas le deben haber quedado de sumarse a la Libertad de Avanza, de sumarse a Javier Milley. Y me parece que ahí le cortaron un poquito el chorro. Y por eso tiene tanto resentimiento hoy en día con lo que es Javier Milley, con lo que es la Libertad de Avanza. Así que la verdad, impecable Vicky Villarroel. Iba a subir la nota anterior de Vicky Villarroel peleándose con el impresentable de Buñeschi que la verdad que la rompió en TN. Pero estaba ya directamente capturando y mientras tanto la veía en lo de Canosa que le dejó unos 5 minutitos para hablar como de costumbre con Viviana. Pero tuvo tiempo para sacarse chispazos con la impresentable de Florín Sarieto que... No sé qué viene a dar clases de qué porque Marieto es una de las grandes mentiras de la política argentina. Así que nada, señores, de chantas, de vendehumos, de impresentables como Florín Sarieto, la política está llena. Y justamente el estar así de mal hace 20 años como dice Sarieto, es culpa de estos políticos que van para un lado, van para el otro. Un día son kirchneristas, el otro día están juntos por el cambio, siendo halcones, al otro día son más dialoguistas. Al otro día que no nos sorprenda que en cualquier momento Florín Sarieto vuelva a ser kirchnerista. Porque va en la esencia de estos chantas de la política a quienes tenemos que combatir. Porque no es que parece que el único panqueque de la política fuera Sergio Massa, que tanto le pegan desde Juntos por el Cambio al nefasto ministro de Economía, que un día era kirchnerista, el otro día era antikirchnerista, después se hizo kirchnerista de vuelta. Pero pasa algo muy similar con muchos muchachos Juntos por el Cambio, que encima después vienen a decir que Millet funcionó al kirchnerismo, un tipo que siempre se sostuvo desde la línea ideológica liberal y que no anduvo saltando para el lugar donde más le conveniera políticamente y adecuando su ideología a los lugares donde le convenía estar. Por ahí a Arieto le da bronca a eso, que existan personas con una ideología fuerte, con una ideología marcada y que no negocien y que no trancen según la conveniencia política sus valores morales. Por eso le tiene tanta bronca a Victoria Villarroel y por eso le tiene tanta bronca a Javier Milei. Si te gustan estos videos no te olvides de suscribirte a este canal, de dejar tu me gusta y compartirlo, sobre todo videos que estamos subiendo tan de noche, tan tarde. Es fundamental que comentes, que ayudes, así YouTube nos sigue recomendando y no nos dejan medio en el olvido y no te podés perder. Bueno, ya es hoy miércoles a las 22 horas, vamos a estar viendo el programa a dos sobres que va a estar Victoria Villarroel y va a estar nada más y nada menos que Javier Milei. Así que vamos a ver de vuelta la fórmula presidencial de la libertad de avanza en acción y no se lo pueden perder y lo tienen que ver, ¿dónde? Si no, aquí en Breakpoint.